Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Paradox, soy Pilsen y el día de hoy quiero enseñaros cómo jugar a Victoria 3. Antes de nada, este va a ser un tutorial básico, quiero enseñaros todo de la manera más simple posible, sin demasiadas complicaciones, pero luego voy a hacer una serie de tutoriales con más profundidad, para que una vez que ya sepáis, dejéis de ser aprendice, ya sepáis las mecánicas más básicas, pues podáis mejoraros más en Victoria 3. Esos tutoriales, tanto este como el otro, lo vais a encontrar el día de lanzamiento en el canal. ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de tener acceso anticipado, y bueno, llevo jugando un montón, y he aprendido un montón todos estos días o semanas, mejor dicho. Bueno, antes que nada, yo recomiendo jugar sin objetivos, al final esto de jugar con objetivos, entre comillas, prácticamente son tutoriales, pero lo que realmente os recomiendo es el modo libre. ¿Qué nación vamos a escoger? Venga, vamos a escoger Suecia, me parece una nación muy interesante, estoy de acuerdo en que es una nación con la que puedes aprender a jugar, y bueno, voy a enseñaros poquito a poco qué significa todo. Antes de nada, vamos a ver lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Arriba a la izquierda, con el libro y con la pluma, tenemos la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Digamos que... ¿O para qué sirve la burocracia? Digamos que la burocracia solo se puede conseguir de una forma, que es a través de la construcción de unos edificios llamados administraciones gubernamentales, ¿vale? Estos edificios, en estos edificios funcionan burócratas, para funcionar estos edificios necesitan papel, y, bueno, en principio es bueno, es bueno que nos sobre la burocracia, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de construir este tipo de edificios. ¿Por qué? Pues por lo dicho, ¿no? Porque consumen papel, y el papel al principio es un recurso muy escaso, cuesta mucho dinero, y luego, porque, bueno, aquí vemos el presupuesto, ¿no? Las ganancias y los gastos, pues si tenemos una burocracia, una administración sobredimensionada, eso nos va a pesar mucho en el presupuesto, y vamos a tener problemas, ¿no? Veis que aquí que hay bienes para edificios gubernamentales, bueno, pues mientras más edificios más vamos a pagar, y mientras más burócratas tengamos en la administración, más funcionarios, pues más salario vamos a tener que pagar. Entonces, lo ideal es que lo tengamos en positivo, pero no os volváis locos construyendo este tipo de edificios. ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se consume estos puntos de burocracia? Estos puntos de burocracia se consumen de diversas maneras. En primer lugar, bueno, os lo voy a enseñar aquí, ¿no? Los estados incorporados. La cantidad de estados que tienes, ¿vale? Un estado es una de estas grandes provincias, pues, mientras más tengas, más burocracia consumes semanalmente. Ahora mismo todos los estados suecos son estados incorporados, pero puede pasar, por ejemplo, vamos a cambiar, os voy a enseñar España, que en España, por ejemplo, las Islas Canarias son un estado no incorporado. ¿En qué influye eso? Bueno, los estados no incorporados tienen este malus. Menos 25% de infraestructura, menos 50% de batallones reclutables. ¿Lo podemos incorporar? Sí. Pero si lo incorporamos tendremos que pagar esta burocracia, pues para siempre, ¿no? 24,5. Volvamos a Suecia. ¿De qué otra manera se consume la burocracia? Pues vamos a verlo. Bueno, cuerpos policiales, educación. ¿Qué es eso? Eso son una serie de instituciones. Nosotros podemos aprobar unas leyes, por ejemplo, no tenemos sistema sanitario, pero si aprobáramos un sistema sanitario, aquí en instituciones aparecerían, bueno, los hospitales. Como si tenemos una ley de educación, que es escuelas religiosas, pues hemos desbloqueado la institución de educación. En general es bueno tener estas instituciones, ¿no? Y cada institución tiene varios niveles, ¿no? Y mientras mejor nivel tenga, pues más bonuses nos van a dar. ¿Cuál es el problema de estas instituciones? El problema es que consumen burocracia, ¿vale? Para sostener estas instituciones nos hace falta burocracia, sobre todo si vamos mejorando las instituciones, pues más burocracia vamos a consumir. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir si queremos desbloquear o no una institución y sobre todo hasta qué nivel queremos desbloquearla. Y por último, otra de las cosas que consume burocracia es el hecho de tener generales, contratar generales, ¿vale? Luego explicaremos un poquito en detalle el tema de la guerra, pero bueno, cada general que reclutamos, pues veis que nos va a consumir burocracia. Y los generales, que sepáis que pueden ascender, ¿vale? ¿Por qué queremos que ascienda un general? Fijaos, este general puede manejar 20 batallones, nada más, porque es un general de nivel 1. Si lo ascendemos, pues podrá manejar más batallones, pero si lo ascendemos, pues también va a consumir más burocracia, ¿vale? Y ya la última forma de consumir burocracia es a través de las rutas comerciales, ¿vale? Las rutas comerciales, y vamos aquí a... A rutas comerciales, vamos a... Aquí nos dicen los bienes que necesitamos importar, lo que nos hacen falta, y los que nos sobran que podemos exportar. Bueno, pues si queremos importar piezas, podemos crear una ruta comercial. No obstante, las rutas comerciales no son gratis, van a consumir dos cosas. Una, burocracia, ¿vale? Os lo voy a demostrar. Vamos a hacer esta ruta comercial, pues ahora ha bajado la cantidad de burocracia que teníamos. Lo veis, ha bajado ahora todavía más, de 51 a 36. Y la otra cosa que consumen las rutas comerciales, os lo adelanto ya, es si no tenemos contacto terrestre con el país, con el que estamos haciendo la ruta comercial, pues tenemos una serie de convoyes muy limitada. Si hacemos una ruta comercial, ese número de convoyes baja. Aunque luego veremos cómo se pueden conseguir más convoyes para hacer más rutas comerciales. ¿Vale? Entonces, bueno, ya habéis visto la burocracia, que sepáis que nos interesa tenerla siempre positivo, ¿vale? Porque si la tenemos negativo, va a haber mal gasto de impuestos, ¿vale? A la hora de generar ingresos, pues se va a perder un porcentaje de ingresos por el camino y no conviene que pase eso. Y bueno, ya habéis visto cómo se consigue. Se consigue con las administraciones, con estos edificios, las administraciones gubernamentales. Y se gasta, pues, incorporando estados, haciendo rutas comerciales y con las instituciones, sobre todo. Vamos a ver qué es lo siguiente. Lo siguiente es la autoridad. ¿Cómo se consigue autoridad? A través de las leyes. Tenemos una serie de leyes y, bueno, según el tipo de ley que tengamos aprobada, pues con una autocracia conseguimos mucha autoridad. Con un sufragio sensitario, pues conseguimos mucha menos autoridad, pero conseguimos otro tipo de ventajas, ¿vale? En general, según el tipo de leyes que tengamos, vamos a tener más o menos autoridad. ¿Para qué sirve la autoridad? Sobre todo para un par de cosas. En primer lugar, nos sirve para poner impuestos específicos. Impuestos al consumo, impuestos sobre un producto. Esto es muy útil porque nos ayuda a conseguir ingresos extra, ¿vale? Normalmente, ¿qué es lo que vamos a querer...? ¿Dónde vamos a querer poner estos impuestos? Sobre todo en productos de lujo, ¿vale? En ropa de lujo, muebles de lujo, etcétera, etcétera. Porque si lo ponemos en el grano o en la ropa, en cosas básicas, la gente se va a enfadar. Y la otra forma en la que se puede conseguir, o en la que se puede emplear, mejor dicho, la autoridad, es en el tema de la política. Tenemos diferentes grupos políticos, ahora os explicaré cómo funcionan, cuáles son las ventajas que nos da llevarnos bien, llevarnos mal con estos grupos políticos. Pero básicamente podemos, entre comillas, manipular para hacer que uno de estos grupos políticos crezca o disminuya, ¿no? Tenemos terratenientes, con un peso del 7,9%, industrialistas, un peso del 30%, fuerzas armadas del 22%, etcétera, etcétera. Pero imagínate que vamos a jugar simulando ser una monarquía absoluta y nos vamos a llevar mal con la élite intelectual. Pues podemos hacer aquí, clic derecho, reprimir, ¿vale? Y a cambio de 200 de autoridad, pues la élite intelectual disminuirá su peso. En cambio, bueno, o al mismo tiempo, imaginaos que vamos a ser una sociedad super militarizada, ¿no? Un país super militarizado, vamos a estar en guerra con nuestros vecinos, necesitamos el apoyo de las fuerzas armadas. Pues podemos promoverlas, ¿vale? Promover las fuerzas armadas a cambio de 200 de autoridad y esta ideología política, pues ganará peso, ¿vale? Bueno, y se me olvidaba comentar una que también es interesante, una forma de gastar autoridad, que es con los decretos. Si vamos aquí, hay una serie de decretos que podemos aprobar en un estado y va a darle unos bonus a estos estados mientras tengamos aprobados estos decretos, ¿vale? No os quiero explicar todos y cada uno de ellos, ya lo hago en un vídeo más específico, pero bueno, podréis verlo cuando juguéis. Por ejemplo, si vas a la guerra, pues más 5% de tasa de reclutamiento, vas a poder reclutar más soldados. O por ejemplo, si tienes industria, pues vas a poder hacer que las industrias funcionen mejor en ese estado. O bueno, si hay revueltas, pues vas a poder hacer que haya menos penalización en un estado cuando está agitado. Entonces, digamos que esas son las tres formas de gastar autoridad, que es poniendo impuestos específicos a determinados productos, influyendo en los grupos de presión, en los grupos de interés, en los grupos políticos, y por último, haciendo decretos, ¿vale? De nuevo, queremos tener la autoridad siempre positiva. Si la tenemos positiva, nos da lo siguiente, ¿no? Tiempo de promulgación de una ley es menor, es una pequeña ventaja, pero sobre todo lo que queremos evitar es los maluses. Si esta autoridad fuera negativa, haría que nos llevásemos mal con todos los partidos políticos que están en la oposición. ¿Cómo sabemos qué partidos políticos están en la oposición? Bueno, si vamos a la pestaña gobierno, los que están aquí, en el lado izquierdo, son los partidos políticos que están en el gobierno, en este caso terratenientes, y estos son los partidos políticos que están en la oposición. Pues nos llevaríamos, si tuviéramos autoridad negativa, nos empezaríamos a llevar mal con todos los que están en la oposición, que no es una cosa, pues, demasiado buena, ¿vale? Bueno, lo siguiente que vamos a explicar es la influencia, ¿vale? ¿Cómo se consigue influencia y en qué se puede gustar? ¿En qué se puede gastar? ¿De qué depende la influencia que tengamos? Básicamente, del tipo de países que somos, ¿vale? Si vamos aquí, vamos a ver el rango de nuestro país. Somos una potencia menor, ¿vale? Si hacemos clic, vamos a ver quiénes son las grandes potencias, potencias no reconocidas, no vamos a entrar demasiado en esto, pero bueno, mientras más importante sea tu país, más puntos de influencia vas a poder gastar. ¿Para qué sirven los puntos de influencia? Los puntos de influencia sirven, pues, para mejorar, si queremos mejorar las relaciones con Prusia, pues eso nos va a consumir 300 puntos de influencia cada semana. Fijaos, si tenemos un acuerdo comercial o una unión personal, ahora veremos, ¿no? En general, cualquier lazo diplomático que tengamos con una nación, pues nos va a costar influencia. La influencia siempre debe ser positiva. Si es positiva, vamos, la infamia va a bajar más rápido. Si la influencia fuera negativa, vamos a perder prestigio, ¿no? El prestigio es lo que hace que seamos un país más o menos importante. ¿Cómo se...? ¿Y en qué se basa qué prestigio tenemos? ¿Vale? Pues, si somos un reino, si somos un imperio, vamos a ganar más prestigio. El Producto Interior Bruto que generamos, la proyección de poder de nuestras fuerzas armadas, en fin, hay muchas cosas que influyen en el prestigio. Y la infamia, ya que vamos diciendo, la infamia es como nos ven el resto de países. Ahora mismo tenemos una infamia de cero, que es lo ideal, pero claro, a medida que vamos peleando guerras, etc., etc., nuestra infamia va aumentando, y eso es un problema, porque cuando tenemos mucha infamia, el resto de países nos ven como enemigos y van a intentar hacernos la vida imposible. Bueno, pues esto es el tema de la influencia, ¿vale? Lo dicho, se gana según lo importante que es tu país y se puede gastar de mil formas distintas haciendo diferentes acciones diplomáticas, que ya lo veremos en un siguiente apartado. Por último, tenemos los ingresos, el dinero, ¿vale? El dinero se ve, si estamos ganando o perdiendo dinero, pues en esta pestaña, en presupuesto. Aquí vemos todos los ingresos, tenemos ingresos por impuesto, tenemos ingresos por aranceles, por acuñación de la moneda, etc., etc., y aquí vemos los gastos. Gastos en los edificios administrativos y en los funcionarios, gastos en los edificios militares que tengamos y en el sueldo de los militares, en fin, puede haber muchos gastos. Antes de nada, veis que no es un simple numerito, hay como una barra. La barra amarilla es la cantidad de reservas de oro que tenemos. Si vamos cada mes ganando oro, pues vamos a ver que esta reserva de oro se va llenando. Tiene un límite, ¿vale? Ahora mismo tenemos 500.000 de dinero, pues si tenemos un millón en reservas, es lo máximo que podemos tener. Si siguiéramos ganando dinero cuando ya tenemos la reserva de dinero llena, ese dinero se desperdiciaría. Queremos evitar eso. Ahora bien, esta barra se puede agotar, ahora os la enseñaré, y ponerse en rojo. ¿Cuál significa cuando esta barra amarilla se agota y empieza a llenarse, si seguimos perdiendo dinero, empieza a llenarse una barra roja? Eso es la deuda, ¿vale? No queremos tampoco endeudarnos mucho, ¿por qué? Tenemos un límite de deuda, en este caso tenemos un límite de deuda de 2 millones, ¿vale? Voy a tener que arruinar el país para enseñároslo un poco mejor. Ahora mismo estamos perdiendo dinero mensual, no es grave que perdamos 12.000 al mes, pero si seguimos así, en muy poco tiempo, habremos agotado nuestras reservas de oro y estaremos en deuda. ¿Cuál es el principal problema cuando estemos en deuda? Pues que vamos a tener que pagar unos intereses, ¿vale? Y mientras más endeudamos estemos, más intereses tenemos que pagar, y puede llegar un límite, un momento en el que no tengamos dinero y tengamos que declarar el país en bancarrota. Eso puede ser un problema. Fijaos, nos queda ya muy poquito de reservas de oro y vamos a empezar a entrar en deuda. Esa barra amarilla va a desaparecer y va a aparecer una barra roja en su lugar, que esa barra roja va a indicar el máximo de deuda que podemos tener, ¿vale? Entonces, fijaos, ya en el presupuesto se ve reflejado que unos ciertos gastos van simplemente a pagar los intereses de la deuda. Y mientras más deuda tengamos, más intereses. Y si vamos aquí a activos, vemos que estamos en deuda, que nos estamos endeudando hasta un límite de 2 millones. ¿Qué va a pasar? Hombre, realmente se puede revertir esta situación. ¿Cómo se revierte una situación en la que estamos perdiendo dinero? Pero, pues normalmente se pausa la construcción, porque la construcción, ahora veremos que cuesta muchos recursos. Se pausa la construcción, se bajan los sueldos de los funcionarios. Se suben los impuestos, aunque esto es problemático, luego veremos por qué. Se ponen más impuestos a bienes específicos. Muchas veces se recurre a desmontar, por ejemplo, cuarteles militares o flotas para ahorrar dinero. En fin, hay veces que se puede revertir esta situación. Fijaos, hemos desmantelado algún que otro cuartel y ya estamos otra vez en positivo, además de subir los impuestos y todo esto. Pero bueno, lo ideal es mantener un cierto equilibrio. Ni que las reservas de oro estén llenas, ni que estemos endeudados a tope, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que se refiere al presupuesto. Luego hay otra cosa, que es el fondo de inversión. Que es como una cantidad especial de dinero que ganamos mensualmente, según como vaya nuestra industria. Y va destinado a la construcción. Pero aquí no quiero entrar, es un tema complejo. En el vídeo en profundidad sobre economía, ahí me meto en ese sistema, en el fondo de inversión, en cómo funciona. De momento no le prestéis mucha atención. Vamos a seguir viendo qué significan las estadísticas que hay por aquí. Bueno, el producto interior bruto, esto es muy importante, lo ideal es que vaya subiendo. Sobre todo va a subir a través de la industria, ¿vale? Cuando industrializar un país es la forma más rápida de hacer que crezca el producto interior bruto. Luego tenemos la alfabetización. La alfabetización es importante, ¿vale? Porque nos va a ayudar a investigar más rápido, luego veremos cómo. Bueno, Suecia está en el número 3 a nivel mundial, empieza muy muy bien. Luego tenemos la calidad de vida, ¿vale? Nivel de vida. Es muy importante que tengamos un nivel de vida alto. Si tenemos un nivel de vida bajo, la gente se va a enfadar por un lado o incluso va a inmigrar, ¿vale? La mayoría o muchos de los rebeldes que hay, que se generan, es porque su calidad de vida empeora, ¿vale? Fijaos, ¿no? En este caso la mayoría son por empeoramiento de nivel de vida, aunque también hay algunos que son por temas políticos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo sabemos o por qué sabemos que empeora la calidad de vida? Sobre todo lo podemos ver en el mercado. Si vemos en el mercado que hay cuatro tipos de bienes, bienes de primera necesidad, bienes industriales, bienes de lujo, bienes militares. Pues si vamos a los bienes de primera necesidad y vemos que los productos están muy caros, ¿no? Que los muebles están muy caros, que la ropa está muy cara, el papel está muy caro, etcétera, etcétera. Eso significa que cada vez la gente va perdiendo poder adquisitivo y va empeorando su calidad de vida. Por el contrario, si estos recursos fueran baratos, pues aumentaría el nivel de calidad de vida. Esto es sobre todo de las clases bajas. Para contentar a las clases altas, pues aquí tenemos los productos de lujo, ¿no? Como puede ser el vino, los muebles de lujo, el licor, etcétera, etcétera, ¿vale? Mientras más baratos estén los productos, más van a poder comprar nuestra población, más nivel de vida van a tener. Mientras más caro, pues peor nivel de vida. Y esto, pues vamos a tener que trabajar mediante la industria, mediante las rutas comerciales, para abaratar al máximo posible estos productos de nuestro mercado y que estén a un precio competitivo. Luego veremos cómo. Pues lo dicho, mejor alfabetización es igual a mejor investigación tecnológica. Luego veremos cómo. Mejor nivel de vida es igual a más inmigración y más felicidad. Luego tenemos aquí nuestra población, no tiene ningún misterio. Y luego tenemos los que van en contra del régimen y los que apoyan al régimen, ¿vale? Esto es clave por si el día de mañana, que puede ser bastante probable, estalle una revolución, ¿vale? No todos los grupos políticos se van a llevar bien con nosotros, ¿vale? Pues si somos una monarquía absoluta, tened por seguro que la élite intelectual se va a llevar muy mal con nosotros. Si somos, por el contrario, un país liberal progresista, pues la iglesia de Suecia se va a llevar mal con nosotros. Esto lo veremos a la hora de aprobar ciertas leyes. Por ejemplo, si queremos aprobar una ley en la que apoyemos la censura, pues oye, las Fuerzas Armadas están contentas con este cambio. Los terratenientes, la iglesia, la pequeña burguesía, pero la élite intelectual y los sindicatos se oponen a ello. Ahora os explicaré más en profundidad este detalle. Simplemente quiero que sepáis eso, ¿no? Que aquí, pues eso, nos indica el número de rebeldes que hay, sobre todo eso, rebeldes políticos y rebeldes por perder calidad de vida y el número de lealistas. Y si crece mucho el número de rebeldes, peligro, peligro, peligro que una revolución puede estar a la vuelta de la esquina. Pues bien, hemos visto todos estos indicativos. Hemos visto también este de aquí, que significaba, bueno, el rango de nuestro país. Hemos visto que si clicamos en, bueno, lo vamos a ver ahora, si clicamos en la bandera de nuestro país, nos da una información general sobre nuestro país. Nos dice los batallones que tenemos, 32 es el ejército regular y 9 son los batallones de reclutas que podemos levantar. 7 las flotillas, nuestro PIB, nuestra población, la alfabetización, nivel de vida, religión, cultura, ¿vale? El gobierno, tenemos una monarquía, pero no es una monarquía absoluta, es una monarquía parlamentaria. Más bien, los que están en el gobierno, en este caso los aristócratas y el nivel de infamia. Esto lo podemos ver en cualquier otro país, ¿vale? Si clicamos en cualquier otro país, pues podemos ver lo mismo. Sobre todo, vamos a consultar esto mucho para saber el número de batallones en caso de que haya guerra, ¿no? Para saber, oye, a qué nos vamos o nos podemos estar enfrentando. Bueno, si vamos a diplomacia, vemos los tratados que tenemos con quién, si hubiera alguna tregua hasta dónde dura, hasta cuándo dura, etcétera, etcétera. Estos son los típicos avisos, luego lo veremos quizás un poquito más en profundidad. Y vamos a ir ya a las diferentes pestañas, ¿no? Política, presupuesto, edificios, ¿vale? Todo eso. Vamos a empezar con la política. En la política, en la primera página viene un resumen de todo, no le echéis mucha cuenta, aquí no hay que hacer nada. Donde realmente podemos hacer cosas es en la pestaña de gobierno. Bueno, aquí nos dice quién es nuestro jefe de estado. Nuestro jefe de estado tiene una serie de características. Bueno, algunas son buenas, otras son malas, etcétera, etcétera. Nuestro jefe de estado puede pertenecer a un grupo político. En este caso, él es aristócrata. ¿Y esto en qué va a influir? En que siempre vamos a querer tener a los... Bueno, los he llamado aristócratas. En realidad son terratinientes en el gobierno. Bueno, ¿por qué? Porque si están en el gobierno vamos a ganar legitimidad, ¿vale? Concretamente aquí vemos que ganamos más 45 de legitimidad, que no es poco, ¿vale? La legitimidad se ve afectada por muchas cosas, por muchos factores. Y lo bueno es tener la mayor legitimidad posible. Si tenemos una legitimidad alta, cuando tengamos que aprobar una ley se aprobará más rápido. Y cuando tenemos legitimidad por debajo del 30%, bueno, uno sale aquí, uno de los avisos, ¿no? Diciendo que nuestra legitimidad está baja. Aquí vemos lo mismo que hay aquí arriba, ¿no? El grupo de rebeldes y el grupo de personas leales al gobierno. Y el gobierno lo podemos modificar en cualquier momento. ¿Cuál es el problema? Si modificamos el gobierno, muchas veces aumenta, simplemente por hacer, por modificar el gobierno, aumenta la cantidad de radicales, ¿no? Aumenta el descontento. No obstante, si somos una democracia, cada X tiempo hay una serie de elecciones. Y cuando se acaba una elección podemos reformar el gobierno sin que eso produzca, que aumente el número de radicales, de posibles rebeldes, ¿vale? ¿Por qué queremos tener a determinadas fuerzas políticas en el gobierno y no a otras, ¿vale? Pues porque si tenemos gente en el gobierno podemos proponer ciertas leyes. Por ejemplo, vamos a meter a la élite intelectual en el gobierno. Pues si tenemos a la élite intelectual podremos promover la votación o promover la aprobación de una serie de leyes que antes no podíamos. Ejemplo, separación total de iglesia y el estado. Antes no podíamos votar esta ley, ahora sí podemos votar. Y nos da un 18% de victoria. ¿De qué depende que se pueda votar una ley y de qué depende el porcentaje de su aprobación? Bueno, si mantenemos pulsado, bueno, mantenemos el ratón encima de una ley, nos dice aquí de quién apoya, qué grupo de interés apoya la aprobación de esta ley. De esta ley, en este caso es tan solo los intelectuales. Pues necesitamos para aprobar una ley que uno, al menos uno de los diferentes grupos de intereses que apoyen la ley estén en el gobierno, ¿vale? En este caso están los, la élite, no sé ya cómo se llama, la élite intelectual en el gobierno y por tanto podemos someterlo a voto. Si, como antes, la élite intelectual no estuviera en el gobierno, no podríamos ni siquiera promulgar la votación, intentar aprobar esta ley. No podríamos ser, estaría gris como está la religión de estado. ¿Qué requiere la religión de estado? Pues oye, la religión de estado, en este caso, lo mismo pero al revés, ¿no? ¿Quién lo apoya? La iglesia católica. Si la iglesia, bueno, la iglesia de Suecia. Si la iglesia de Suecia estuviera en el gobierno, podríamos intentar aprobar esta ley. ¿Y de qué depende el porcentaje? ¿Vale? Pues de la fuerza, de la suma total, del peso de todas las ideologías o grupos de interés que estén en el gobierno y que quieran aprobar esa ley. Por ejemplo, vemos que los terratinientes tienen un 11% de peso. Por ejemplo, si quisiéramos aprobar la ley de agrarismo, hay dos sectores a favor, los terratinientes y la población rural. Pero solo los terratinientes están en el gobierno, por lo cual solo tendríamos un 11% de posibilidad de aprobar la ley. Si no se aprueba la ley, no es que ya se descarte, sino simplemente se tarda otros 180 días, otros 180 días, otros 180 días en intentar aprobar. Entonces puede haber, el proceso se puede enredar y tardar mucho tiempo en aprobar una ley, no es lo recomendado. Sin embargo, veíamos que esta ley también la querían los, el grupo rural, ¿no? Si metemos al grupo rural, reformar gobierno, ¿no? Población rural, los metemos en el gobierno y vamos a leyes, ahora veréis que el intervencionismo ya no tiene un 11% como antes, ya tiene un 17%, ¿vale? Que es la suma de todos los grupos de interés que están a favor de esta ley y están en el gobierno. Entonces, ¿qué conclusiones vamos a sacar del gobierno? Vamos a querer estar jugando, ¿vale? Jugando con los diferentes grupos de poder para aprobar una serie de leyes u otra serie de leyes según cómo queramos hacer nuestro gameplay. Si queremos ser una nación súper liberal, súper progresista, si queremos hacer una nación más bien conservadora, si queremos hacer una nación industrial, pues nos va a hacer falta la ayuda de los industrialistas, si queremos hacer una nación, un gameplay súper bélico, pues necesitaremos el apoyo de las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Para aprobar ciertas, para aprobar leyes, ¿vale? Simplemente con el juego este de meter, sacar del gobierno a los grupos de poder es para aprobar determinadas leyes. Por cierto, muchas de estas leyes a día de hoy no se pueden aprobar porque necesitan ciertas tecnologías. Requiere de planificación centralizada. O sea que a día, en el momento del juego, no puedes aprobar cualquier ley. Y bueno, ¿por qué nos tenemos que llevar bien y evitar llevarnos mal? Si nos llevamos bien con alguna facción, ¿vale? Si nos llevamos con un más 5, vamos a conseguir esto, lo siguiente, ¿no? Pues, como nos llevamos bien con los terratenientes, conseguimos más 10% de influencia. Porque somos feliz 7. Si fuésemos feliz 10, desblocaríamos este segundo bonus. Más 10% de contribución al fondo de inversión de los aristócratas. Que es eso un poco tan benincomplejo que nos ha querido o nos quiero explicar en este vídeo. La población rural, como está contenta con nosotros, pues nos da más rendimiento en la industria, en la agricultura, en los ranchos, ¿vale? Cuando nos llevamos regular con alguien, ¿no? A partir de menos 5, pues son infelices con nosotros. Están infelices y nos dan un malus. En este caso, menos 20% de prestigio. Realmente, a veces es menos 10%, otras veces es menos 20%. ¿De qué depende que el bonus o el malus sea mayor del peso que tiene ese grupo en el país? Si tiene un peso cercano al 20%, pues te van a dar unos bonuses o unos malus más grandes que si tuviera un peso pequeñito como un 7%. Pero esperad, si una facción tiene un peso muy, muy, muy bajo, es que están directamente marginados, ¿vale? Marginados. No pueden entrar en el gobierno, veis que intentamos meterlos y desaparecen los grupos marginados. A veces, lo dicho, vamos a querer que algún grupo esté marginado. Si, como he dicho antes, vamos a aprobar leyes súper progresistas, la iglesia va a estar súper enfadada con nosotros. Y nos conviene que esté marginada. ¿Por qué? Porque cuando un grupo de presión, un grupo político está marginado, aparte de que no lo podemos meter en el gobierno, cualquier malus o cualquier bonuses que dan, que dieran, dejarían de darlo, ¿vale? Estos bonuses y estos malus siempre se dan, ¿vale? Estén los grupos políticos en el gobierno o en la oposición, siempre se dan. La única forma de que no se den estos malus es, o bonuses, es si los grupos de interés están marginados. Entonces, te va a interesar marginar a algunos grupos de interés, te va a interesar al revés, que algún grupo de, por ejemplo, en Japón los industrialistas están marginados. Pues te conviene que salgan los industrialistas de la marginación para poder meterlos en el gobierno, ayudar a que se industrialice el país, etcétera, etcétera. Bueno, no lo he mencionado, cuando están muy enfadados con nosotros, un grupo, cuando, por ejemplo, están en menos 10 o más de menos 10, si estuvieran en el gobierno, salen de él. Y de ninguna manera, si están enfadados, si tienen menos 10 o más, podemos hacer que entren en el gobierno. No, no, esa gente nos odia. Y nos odia tanto, que pondrá, en vez de infeliz, menos 5, pondrá enfadado, menos 10, menos 11, menos 12. Pueden montar revoluciones. En mi experiencia, para que una revolución funcione, el grupo que la monta, o la suma de los grupos que la monta, la suma de la gente enfadada contigo, tiene que llegar a un 20%, ¿vale? En este caso es 18,4%. Saldría una cosa, ¿no? Que es progreso de la revolución, 10, 20, 30, y se quedaría atacado en el 80%, y luego con el tiempo se diluiría y te evitarías el peligro. Pero como enfades a grupos de poder, que ellos solos tienen más del 20% del poder de peso, o a varios grupos que entre todos suman más del 20% de peso, prepárate porque va a haber una revolución y va a ser terrible. Luego veremos, luego lo comentaremos en el tema de la guerra. Bueno, y se me olvidaba comentaros lo dicho delante, con autoridad podemos reprimir o promover cualquiera de estos grupos políticos. Bueno, recapitulando, tenemos el gobierno. El gobierno vamos a querer siempre que tenga la legitimidad lo más alta posible. Vamos a ir quitando y poniendo diversos grupos políticos en el gobierno para aprobar una serie de leyes, ¿vale? Y vamos a querer llevarnos bien en general con todos los grupos políticos. Vamos a querer tener un equilibrio de poder para evitar rebeliones, para conseguir bonuses. Y si por algún casual nos vamos a llevar mal, mal, mal con alguien, pues vamos a intentar siempre que sea un grupo de interés marginado. Tema de leyes, no puedo comentaros, no sé comentaros mucho más. Ya lo hago en el tutorial específico sobre leyes. Os recomiendo qué leyes creo que son mejores, qué leyes creo que son peores, qué leyes hay que investigar cuanto antes, qué leyes no tienen especial prisa. Y instituciones, pues lo que os he dicho antes, las instituciones se desbloquean con las leyes, nos dan ciertos bonuses, pero cuesta burocracia mantenerlas. Vamos a presupuesto. El presupuesto también lo hemos visto antes por encima. ¿Qué es lo que os recomiendo con el presupuesto? Nunca, nunca, nunca subáis el nivel de tributación a alto o muy alto. Podemos vernos tentados, ¿no? Porque dices, ostras, es que así gano más dinero. O así salgo de los números rojos. Pero esto es muy peligroso, porque si lo aumentas, va a haber más radicales. O van a aumentar siglos radicales por nivel de vida. Y esto, vale, a lo mejor un año, dos años, tres años, no pasa nada, por estar recaudando por encima con impuestos muy altos o altos. Pero al cabo del tiempo va a generar una sensación fatal, ¿no? En el pueblo. Y se te van a revelar, así que mucho cuidado. Yo sí te recomiendo, más bien, hacer lo del impuesto del consumo. Lo que te he dicho antes, ¿no? Gastar esos puntos de autoridad en productos de lujo. En licor, en vino, muebles de lujo, ropa de lujo, etcétera, etcétera. Y lo he dicho, los gastos. Puede haber muchos más gastos, pero los principales, la administración, el tema militar y la construcción. Ahora veremos el tema de la construcción. Bueno, hay varios tipos de edificios. Concretamente cuatro edificios. Los urbanos, que suelen ser las fábricas manufactureras, las que te cogen telas y te fabrican ropa. Las que te cogen madera, te fabrican papel, etcétera, etcétera, etcétera. Te cogen hierro, te fabrican armamento. Luego tenemos las industrias rurales, que son las que extraen materias primas. Las minas de hierro extraen hierro. Los campamentos de leñadores extraen madera. Los puertos extraen peces. Luego tenemos los de desarrollo, que son los edificios, los de la administración, por así decirlo. Los cuarteles, las bases navales que nos dan flotas. Los puertos que nos dan convoyes. Hemos dicho que estos convoyes servían para comerciar, ¿no? Pues ahí tenemos la forma de aumentar los convoyes, ¿no? Construyendo puertos o mejorando el nivel de puerto donde ya haya un puerto. ¿Qué es mejor? ¿Tener un puerto de nivel 2 o dos puertos de nivel 1? Es mejor tener un puerto de nivel 2 antes que dos puertos de nivel 1, según los desarrolladores, ¿vale? Como anécdota. Y luego tenemos los edificios de construcción, ¿no? Los sectores de construcción. Esto es clave. Esto normalmente va a ser uno de los primeros pasos que queremos hacer, ¿no? Aumentar un poquito el sector de la construcción. Porque mientras más podamos construir, más rápido industrializaremos el país. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto es un arma de doble filo, ¿vale? Fijaos, tenemos ahora 10 sectores de la construcción que no estamos utilizando ninguno. Podemos decir que construyan más, pero ¿cuál es el problema? Que podemos morir del éxito, por así decirlo. Construir edificios cuesta recursos. Vemos aquí exactamente qué recursos, ¿no? Pues piezas, telas, maderas, hierro. Y entonces, si construimos mucho, necesitamos muchos de estos recursos. Y qué va a pasar, que la construcción va a ser muy cara. Y, ojo, que puede contribuir a que los gastos superen mucho a los ingresos. Y nos veamos en números rojos. Entonces, yo recomiendo, sí, ir aumentando los sectores de construcción. Pero paulatinamente, ¿no? Cuando veis que la economía va bien, pues aumentáis en uno. Si la economía sigue yendo bien, pues construís otro sector de la construcción, etcétera, etcétera. Vale, en general, esto es difícil y os voy a intentar explicar todo esto de manera más rápida, ¿vale? En general, ¿qué es lo que queremos hacer o qué edificios debemos primar? Yo primaría, sobre todo, construir industrias manufactureras. Porque son las que dan más dinero, ¿no? Las que cogen las materias primas y las transforman en productos manufacturados. Por ejemplo, los talleres de herramientas son superútiles, porque las herramientas sirven para todo al inicio del juego. O el papel, las fábricas de papel son superútiles al principio del juego. Y entonces, vas a hacer que, si construyes esto, pues, por un lado, que tus ciudadanos se hagan más ricos y paguen más impuestos. Y, por otro lado, el tema de aranceles. No quiero pasarme muchísimo tiempo explicando los aranceles, porque ya los explico en el vídeo específico de industria y comercio. Pero, bueno, como norma general, vamos a querer eso, ¿no? Industrias manufactureras. Pero, claro, estas industrias necesitan materias primas, ¿vale? Yo lo que os recomiendo es que las materias primas las importemos, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con Suecia? Suecia produce muchas materias primas. Entonces, de momento, no hay problema. Producimos bastante madera, producimos bastante hierro. No hay ningún tipo de problema. No nos faltan las materias primas. Podemos ir aquí al comercio. Y si vamos a detalles, vemos cómo la madera está muy barata, porque nos sobra mucho. El hierro está al precio más o menos normal. Lo que nos falta son muchas piezas. Vamos a construir, entonces, fábricas de piezas, ¿vale? Aquí hemos puesto en cola bastantes talleres de herramientas. Bueno, por suerte, pues, nuestro país tiene materias primas. Y estos talleres de herramientas se van a construir fácil y van a producir, fijaos, beneficios. Vemos aquí que producen 16, pues, beneficios rápidamente. Si nos faltaran materias primas, ¿qué pasarían? Si nos faltan materias primas, los edificios no estarían en verde. No estarían produciendo dinero, no estarían creciendo. Y habría dos soluciones. Por un lado, importar. Por ejemplo, ahora podemos importar tela, que nos vendría bien. Lo malo de importar es eso, que cuesta burocracia y que tenemos convoyes limitados. O podríamos fabricar, oye, telas. ¿Cómo se consiguen las telas? Construyendo ranchos de ganado. Se construyen telas. ¿Vale? Podríamos construir ranchos de ganado. Pero bueno, aquí hay muchas filosofías. Hay gente, como yo, que si nos falta un... Si vamos al mercado y vemos que nos falta algo, por ejemplo, nos faltan... Las herramientas están muy caras. Pues, lo que prefiero hacer es, antes que importar herramientas de fuera, que podríamos hacerlo, pues, lo que hacemos es fabricar herramientas. Y las materias primas, como el hierro, siempre me las intento extraer de fuera. Que no hay una materia prima de fuera, como ocurre con el hierro, que, oye, hay muy poco hierro de fuera. Entonces, es cuando me dedico a hacer minas de hierro en el país. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que hay un peligro, a mi parecer, que es que digáis... No, yo voy a centrarme en extraer un montón de recursos. Extraer recursos no genera mucho dinero. Pero, exportar, sí, nosotros podríamos exportar, pues, no lo sé. A ver qué podemos exportar por aquí. Podemos exportar pescado y el pescado no nos da mucho dinero, ¿vale? Fijaos, apenas nos da dinero. Realmente, lo que nos da dinero son los productos manufacturados. Lo que nos daría mucho dinero es eso. Es, pues, exportar muebles, exportar armas, exportar piezas, exportar barcos. Entonces, eso es lo que nos da dinero. No sé si me estoy explicando bien. Esta es la parte más importante de Victoria 3. La parte más desarrollada de Victoria 3, ¿vale? Pero, bueno, lo chulo también es que cada uno lo puede enfocar a su manera. Por ejemplo, nosotros, como somos suecos, es que contamos la ayuda con el mercado internacional. Pues, para exportar e importar productos. Pero, claro, fijaos, hay un país como Japón, que es de los países más difíciles de jugar, que empieza con una ley que es ley de una política comercial de aislacionismo. Aquí vemos el aislacionismo. ¿Qué hace el aislacionismo? No nos permite hacer rutas comerciales. Entonces, si queremos hacer, pues, una fábrica de piezas, que veis lo que consume, pues, necesitamos producir mucha madera. No podemos importar madera. Si no producísemos mucha madera, pues, tendríamos que ir a recursos y a poner un montón de campamentos de tala de madera. En fin. En resumen, que no os quiero liar mucho. Construir, sobre todo, industrias manufactureras. Y si estas industrias no tienen materias primas, comprar las materias primas de fuera o obtener las materias primas de vuestro propio país. De hecho, hay algunas materias primas, como el carbón, el hierro, que van a estar tan solicitadas al inicio de la partida, que no vas a poder comprarlas fuera. Te vas a ver obligado, si tienes suerte y tu país tiene, pues, minas de estos materiales, a fabricar o crear estas minas. Y, bueno, como consejo, ¿a qué industrias hay que darles prioridad? Pues, vais al mercado y a lo que sea más caro, en lo que es más solicitado, pues, es lo que habría que darle más prioridad de construcción. A la industria del papel, vemos aquí, a las fábricas de herramientas, a las fábricas de dinamita, etcétera, etcétera. También os quería hablar del tema de los edificios. Los edificios, a medida que vamos mejorando o consiguiendo investigaciones, podemos equipar con mejoras a los edificios. Por ejemplo, os voy a explicar un edificio que se entiende muy fácil. Los muelles de pesca. Los muelles de pesca tenemos la pesca sencilla, ¿vale? Y luego tenemos los arrastraderos o arrastreros de pesca, ¿no? Que se ve que utilizan, pues, barcos más modernos y se pesca más. ¿Cuál es el problema? Que necesitas tener estos barcos. Si tú estás produciendo este tipo de barcos, ¿no? Clíperes se llama, tienes fábricas de clíperes y tienes barcos suficientes, pues, lo mejor que puedes hacer es mejorar los arrastreros de pesca, ¿vale? Los muelles de pesca te producirán más. ¿Pero qué ha pasado? Lo hemos aprobado, hemos aprobado esa mejora y ha disminuido lo que obtenemos de los muelles de pesca. ¿Por qué es esto? Porque no tenemos en nuestro mercado, no tenemos en nuestro mercado clíperes. Están muy, muy caros. Entonces, hay veces que va a haber que quedarse en el método más simple porque no disponemos de los recursos, ¿no? De los productos más avanzados y es mejor quedarse en el método simple como en estos casos. Hay otros casos que, la mayoría de casos, que siempre nos va a venir bien. Pues, oye, aquí, en vez de ropa cosida a mano, talleres de tintes, ¿vale? Lo ponemos y ha mejorado, ha mejorado los ingresos. Si lo quitamos, bajan los ingresos. Esto va a ser ya una cuestión de say or error. Y esto, básicamente, lo vas a saber tú por práctica, ¿no? Al final vas a decir, ostras, ¿ponemos farolas de gas o no ponemos farolas de gas? Ostras, pues es que el carbón, nos falta el carbón. Pues, si te falta el carbón, no pongas farolas de gas. Deja las calles sin iluminación. Pero, hombre, a largo plazo es mejor que las calles estén iluminadas. Pero eso es lo que quiero decir, que simplemente no mejoréis los edificios ciegamente. Realmente, valorad si tenéis los recursos claves que exigen para que estas industrias funcionen bien. Aquí hay un par de botoncitos interesantes. Puedes hacer, si clicas este botón, se amplía, nos dice aquí, ampliación automática. Ese edificio funciona tan bien, tan bien, tan bien, que cuando ya tiene el máximo, la máxima cantidad de operarios, se aumenta el solo, ¿no? Se pone la cola de construcción el aumentar un nivel. Oye, puede ocurrir, como ocurre aquí, plantas químicas. Oye, las plantas químicas no nos están generando ingresos. ¿Por qué? Bueno, porque hay las plantas químicas, fijaos lo que utilizan, ¿no? Carbón, hierro y azufre. Y como creo que el hierro está muy caro, pues no son capaces de comprar hierro en el mercado y se quedan quietas, se quedan sin hacer nada, ¿vale? Es como lo que está pasando ahora de muchas fábricas que no pueden permitirse el precio de la electricidad y lo que hacen es paralizan la producción. Normalmente, bueno, pues no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, salvo intentar nosotros conseguir minas, crear minas de hierro o importar hierro del extranjero. Bueno, si fuera una urgencia, 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 imaginaos. No, es que esto es, estamos en guerra y necesitamos que la fábrica de armas produzca, siga produciendo armas. Siga produciendo armas, porque es obligatorio, porque si no nuestras tropas no van a tener armas y no van a poder combatir. Se podría, en estos casos, activar esto, ¿no? Que es subsidio. No siempre se puede, depende de tus leyes. Y lo que hace es que esta fábrica funcionaría, ¿vale? Pero tendrías que pagarle un subsidio. No te saldría rentable. Solo te sirve esto para cosas estratégicas como armas, munición, en medio de una guerra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hemos hablado de los edificios, de las mejoras de los edificios, de qué edificios creo yo que debéis de priorizar. Y ahora vamos a hablar sobre los estados, que esto viene muy relacionado. Si os dais cuenta, si seleccionamos uno de estos estados, nos va a decir, bueno, su PIB y su población. Es muy importante que, oye, cuando vayáis a construir un edificio, esto el propio juego te lo dice, quiero construir una nueva fábrica. Pues, oye, que construyáis un sitio donde hay trabajadores, donde hay campesinos. ¿Vale? Se te puede ir la olla y, en vez de construirlo en Westfalia, donde hay muchos campesinos, o en Brandeburgo, lo construyas en una isla. O a mí me pasó, ¿no? Con, oye, me pasó que quería industrializar a Argentina. Y aquí, en una de estas provincias, construí, no me acuerdo, un montón de no sé qué tipo de fábricas. Y resulta que en esta provincia viven 30.000 personas. No hay trabajadores. No hay trabajadores. O sea, que ten en cuenta que construyas los edificios en sitios donde hay muchos trabajadores. Y, bueno, ¿qué os quería comentar? Cada estado tiene unos bonuses, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, seleccionamos Prusia Occidental y tiene un bonus muy interesante. Más 10% del rendimiento de astilleros. Realmente, si quisiéramos construir los astilleros en algún sitio, tendría que ser en Prusia Occidental. Pero, bueno, esto ya son... Digamos que intentar hacer todo lo mejor posible, que es muy difícil, casi imposible. Pero, bueno, yo os doy la noticia. ¿Qué más tenemos en los estados? Que es muy interesante. Las infraestructuras y la capacidad tributaria. Las infraestructuras es la capacidad de edificio que puede soportar un estado sin que reciban un malus. Cuando en un estado hay más edificios que infraestructura, nos van a dar un malus. ¿Cómo solucionamos el tema de las infraestructuras? Pues construyendo edificios. Dos tipos de edificios mejoran la infraestructura. Por un lado, el puerto. En los puertos vemos que cada puerto nos da más 5 de infraestructuras. O, por otro lado, cuando lo tengamos desbloqueado, los ferrocarriles que nos dan más 20 de infraestructuras. Aparte, los ferrocarriles nos dan un bien que es el transporte. Que es muy útil para las personas. También es muy útil, por ejemplo, lo dicho, para las minas. Porque puedes poner transporte en las minas y puedes generar más ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro que os quería decir es la capacidad tributaria. ¿Vale? Cuando tu capacidad tributaria se ve superada, vas a recaudar menos impuestos. ¿Cómo se soluciona esto? Imaginaos que en vez de 115 de 187 hubiera 215 de 187. Pues la solución sería construir un edificio que ya conocemos en ese estado, que es las administraciones gubernamentales. Que es los edificios que se construyen para crear burocracia. ¿Vale? Bueno, eso es todo sobre los edificios. Lo he dicho, yo os he presentado mi teoría, que la tengo más o menos contrastada. Pero bueno, podéis experimentar. Y al final, bueno, con el ensayo y error, con la experiencia personal, encontraréis el método más efectivo para vosotros. Luego, el mercado. El mercado ya os he enseñado un poquito, bueno, que podemos ver los diferentes tipos de bienes. O podemos ver todos los bienes. Fijaos, ¿no? Nos hace falta mucho transporte. Pues necesitamos construir muchos ferrocarriles. Nos hace falta alimento. El alimento está muy caro. Pues industrias alimentarias o importar alimento de fuera. Nos hace falta hierro. Pues fabricamos hierro o importamos hierro. El problema de las rutas comerciales es eso. Es que no podemos importar todo. Tenemos un límite. Las rutas comerciales cuestan burocracia, cuestan convoys. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y por último, tenemos los miembros de nuestro mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el mercado prusiano está formado por Prusia. Pero también hay países que se unen a nuestro mercado a través de una unión aduanera. Entonces, con los países que están en nuestro mercado, tenemos un mercado común, por así decirlo. Y no necesitamos estar firmando acuerdos comerciales. Si, vamos a ver, si Baviera produce hierro, pues ese hierro es de nuestro mercado. Lo podemos tomar sin necesidad de hacer un acuerdo comercial que consuma burocracia, etc. Entonces, nos conviene siempre tener la máxima cantidad de gente en nuestra unión aduanera. Sobre todo, más adelante en la partida, bueno, pues determinados países clave, como pueden ser Brasil, porque produce caucho. En Indonesia hay un montón de territorios que producen petróleo. En África, caucho, petróleo y más cosas. En fin, va a ser muy, muy, muy interesante que tengamos un mercado global muy grande. Que haya muchos países en nuestro mercado para evitar tener que tirar de rutas comerciales. Y que sepáis que cuando nosotros vasallizamos algún país y nosotros... Ah, bueno, he escogido Prusia. Estoy hablando de Prusia ahora. Disculpadme, se me ha ido la cabeza. Estábamos con Suecia antes. Bueno, pues si Prusia con Prusia vasallizamos Dinamarca, la convertimos en una marioneta, luego veremos qué es eso, pues Dinamarca, nuestros vasallos entran en nuestro mercado automáticamente. Bueno, y como último consejo, en las rutas comerciales, aquí muchas veces nos dicen eso, ¿no? Los bienes que podemos... que necesitamos importar, intentad importarlo siempre al mejor precio. Y los bienes que podemos exportar para ganar dinero, ¿vale? Bueno, vamos al apartado militar, ¿vale? Este es un apartado interesante. Es difícil de explicar, ¿vale? Porque han cambiado mucho las cosas respecto a Victoria 2, ¿vale? Vamos a cambiar de país para enseñar lo mejor. Os lo voy a enseñar con Estados Unidos. Entonces, ahí existen muchas regiones militares, ¿vale? Por ejemplo, si vamos aquí a Estados Unidos, pues vemos que hay el cuartel general de Dixie, que está aquí abajo, el cuartel general del Medio Oeste, el cuartel general de Nueva Inglaterra... Y bueno, cada uno de estos cuarteles generales va a generar una serie de tropas, ¿no? ¿Cómo se generan tropas? Simplemente... Bueno, hay dos tipos de tropas. Por un lado, las tropas regulares, que se generan construyendo cuarteles en esos territorios. Y por otro lado, los reclutas, que se generan en base a tu población y en base a las leyes militares que hay, ¿vale? En Estados Unidos tiene una ley militar que es de milicia nacional y por eso puede reclutar tantos y tantos y tantas personas, ¿no? Aparte de porque tiene una población de varios millones. Bueno, lo he dicho, pues, para controlar las tropas que se producen en cada cuartel general, necesitas tener al menos un general en esos cuarteles generales. Ahora mismo es que no podemos movilizar al ejército porque no hay ninguna acción diplomática. Las acciones diplomáticas son, digamos, las guerras o los intentos de guerra. Vamos a forzar una acción diplomática de conquistar el estado de Texas, ¿vale? Pues, venga, le decimos que sí y ahora siempre podremos empezar a reclutar. No se declara la guerra en sí, hay como una especie de negociaciones donde hay diversos países interesados, ¿vale? En este caso estamos nosotros, Estados Unidos, está Texas y luego, bueno, pues suele haber grandes potencias, Reino Unido, Francia, México, no por la cercanía. Y ahora es cuando podemos ya empezar a reclutar. Vamos a movilizar a estos generales, movilizar los generales, movilizar las tropas en general cuesta dinero y luego no se puede desmovilizar hasta que acabe la guerra. Ojo a eso y sobre todo cuesta mucho, lo que más cuesta es movilizar a los reclutas. Porque, bueno, estos al menos son militares y ya está, no afecta mucho, afecta que hay que pagarles sueldo, que hay que, no, pagarles sueldo se paga siempre. Pero, bueno, que hay que, que cuestan más caros, que son más caros, ¿no? Que si están simplemente en una, tranquilitos en casa. O sea, en cambio los reclutas es que si los activamos, vamos a perder obreros en fábricas, vamos a perder obreros en minas, va a tener una repercusión mucho mayor. Así que mucho, mucho cuidado a la hora de reclutar, pues, pues a estos reclutas, ¿no? Aunque se puede activar parcialmente, ¿vale? Se puede activar reclutas en X sitios solamente. Bueno, pues hemos movilizado, estamos movilizando a los distintos generales, ¿vale? Vemos que este general tiene tres tropas por ahora, este general tiene ocho batallones, este general tiene otros tres batallones, poco a poco se van a ir movilizando más. Pues bien, aunque este general sea del estado del Midwest, que sería este Zachary Taylor, lo podemos enviar a cualquier parte donde haya un conflicto, ¿vale? Pero necesitamos que haya un general en el Midwest para que tome las tropas, los batallones del Midwest y los traslade a algún sitio. Y muy importante el rango de los generales. Por ejemplo, este general, al ser de nivel uno, solo puede llevar dieciocho batallones. ¿Qué pasa si es Dixie? ¿Qué pasa si en el terreno Dixie hubiera cincuenta batallones? Pues él solo se podría llevar dieciocho batallones a la guerra y el resto, los treinta restantes, se quedarían aquí en Dixie, no harían nada. Hombre, si ataca al enemigo defenderían, pero no harían nada. Entonces muchas veces vamos a tener que ascender a los generales, sabiendo que cuesta burocracia, que luego despedirlos va a ser más difícil, pero bueno, aumenta el límite de los batallones, el límite de mando de los reclutas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, os voy a enseñar cómo funcionan las jugadas diplomáticas. Se pueden hacer jugadas diplomáticas para todo, para anexionarnos países, conquistar... Y cada jugada diplomática tiene tres fases, ¿vale? Esta fase es la de escalada, no se puede hacer nada, simplemente vemos quiénes son los países que están interesados, los dos bandos del conflicto. Luego tenemos la fase de maniobras diplomáticas, que es en la que estamos, es en la barra marrón. Cuando estamos en la barra marrón podemos convencer a países para que se vengan a nuestro lado, o si se han ido al lado del enemigo, convencerles a cambio de cosas para que se retiren del lado del enemigo. También, muy importante señores, que esto seguro que va a pasar desapercibido para muchos de vosotros, durante esta fase podemos añadir objetivos de guerra válidos. Ahora mismo no tenemos ninguno, porque Texas es muy pequeño, pero si Texas fuese más grande, pues oye, si Texas fuese en vez de un estado, o yo que sé, si estuviéramos en guerra con México, pues podríamos añadir que nos quedásemos con más estados, y no solo con uno. Bueno, ¿se puede pedir en estados infinitos? No, ¿vale? Cada petición, bueno, cada persuasión para que los países vengan a tu lado, o se retiren del lado del enemigo. Y cada nuevo objetivo de guerra vamos a gastar maniobras. ¿Cómo se consiguen maniobras? Mientras más rango, sí, más, mientras más cerca estés de hacer una gran potencia, más maniobras vas a tener disponibles en cada jugada diplomática. ¿Cómo va a acabar la jugada diplomática? Si ninguna de las dos partes cedes, estallará la guerra, pero cualquiera de las partes se puede rendir antes de que comience la guerra, y evitar así un derramamiento de sangre. Vemos aquí lo que, el objetivo principal de cada uno de nosotros, nuestro objetivo principal es conquistar Texas. Su objetivo principal son reparaciones americanas. Si la IA ve que va a perder por una goleada, muchas veces se rinde, antes de que haya guerra incluso, y con eso que consigues. Vas a conseguir, él, solo él, el objetivo principal con el que has hecho la guerra. Si has pedido más cosas, esas cosas extra no, pero vas a conseguir el objetivo principal sin pegar un solo tiro, lo cual está muy bien. Y va a haber veces que a ti te va a convenir rendirte antes de que empiece una guerra. ¿Por qué? Imagínate que eres España, e intentas conquistar Portugal, pero ahora de repente Francia se mete en el lado de Portugal. Vamos a hacer la prueba. Conquistar Estado, vamos a conquistar Beira. Venga, esto va a comenzar ya. Veréis, veréis que... Que bueno, ya de hecho se ha unido Reino Unido a Portugal. Vale, vamos a pedir nosotros cosas, como si esto no nos afectara. Vamos a pedir alentejo, y vamos a pedir Extremadura, se llama. Qué raro. Bueno, vamos a pedir eso. ¿Qué pasa? O sea, que esto está muy descompensado. Nosotros podemos levantar 86 tropas como mucho, y el enemigo, bueno, aquí nos vemos mejor. Nos vamos a poder levantar 107 tropas como mucho, y el enemigo 179, ¿vale? Aunque bueno, aquí habría una estrategia... Yo he conseguido ganar estas guerras, pero de momento no os quiero confundir demasiado. Lo normal es que perdamos, ¿vale? Y ahora imaginaos que el enemigo... De momento solo están pidiendo humillar a España, pero imaginaos que tienen una lista grande de humillar a España, liberar Cataluña, liberar Andalucía, o liberar Cuba, liberar Filminas. Tiene una lista enorme de peticiones, y sabemos que vamos a perder esa guerra, pues es mejor, echarse atrás solo nos afectará la petición principal, que en este caso es humillar a España, y no tendríamos que liberar Cuba, Filipinas, ni nada por el estilo. O sea, que hay veces que conviene echarse atrás antes de que empiece una guerra. Con el general de 70 tropas vamos a defender Gibraltar, que ya vemos que están llegando 75 tropas, 75 batallones británicos. Y con el general que tiene 20 tropas, vamos a atacar Portugal. Vale, no, va a ser imposible, va a ser imposible, porque están llegando a 83 tropas británicas. Vale, me callo la boca. Hay veces que se pueden ganar estas guerras, hay veces que no. Vale, pues aquí seguramente la perdamos. Y antes de perder, ahora mismo está muy favorable, ¿no? O sí, 100, o sí, más 41, pero porque todavía no han llegado las tropas británicas. En cuanto desembarque las tropas británicas, ya ha cambiado el panorama bastante, ¿no? Pues este sería un objetivo, o este sería un ejemplo de que, oye, mira, ya que vamos a perder, mejor rendirnos ya. Porque si nos rendimos ya, solo, nos van a humillar, vamos a perder prestigio. Pero si empezara la guerra y nos ganan, pues, salvo que haya un equilibrio y consigamos firmar paz blanca, pues al final, si capitulamos, tendremos que liberar Galicia también. Cosa que no queremos hacer, ¿vale? Voy a librar la guerra, solo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Bueno, aquí van a atacar, van a defender, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que veáis es el puntaje. Aquí veis el puntaje de guerra, ¿vale? Normalmente ambos van a ir bajando, esa es como la voluntad de ganar, pero bueno, uno va a bajar antes que el otro. Cuando uno de los dos países llega a menos 100, normalmente cuando pierde los territorios principales, ¿no? Oye, pues si te conquistan Cuba, te baja un poco la puntuación de guerra, pero no demasiado. Ahora si te conquistas Madrid, pues es muy fácil llegar al menos 100 de puntaje de guerra. Entonces ya automáticamente te rindes, ¿vale? Esto es clave en el tema de las revoluciones, ¿vale? Con las revoluciones hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, como pierdas una revolución... Lo chulo de la revolución es que puedes elegir banda, pero como pierdas una revolución, te vas al garete, pierdes la partida, ¿vale? Bueno, y se me ha olvidado explicaros lo que hace la armada, ¿vale? ¿Cómo se consigue flotillas? Pues yendo a construir bases navales. Si construimos bases navales, pues tendremos flotillas. ¿Para qué sirve la flotilla? Bueno, las flotillas tienen que dirigirlas un almirante, etcétera, etcétera. Es muy importante los rasgos de los almirantes. Voy a elegir uno a cualquiera, pero es muy importante que penséis bien los rasgos. Y bueno, ¿qué hacen las flotillas? Bueno, puede proteger las rutas comerciales, proteger nuestros convoyes contra ataques enemigos para que los bienes que recibimos no se vean afectados. Puede atacar los convoyes del enemigo, puede patrullar costa, buscar las flotas de los enemigos, las flotas de barcos y destruirlas, o puede hacer un desembarco, ¿vale? La invasión naval es muy simple de hacer. Ahora mismo es que no estamos en guerra, pero seleccionamos, decimos dónde, si estuviéramos en guerra con Marruecos, podríamos desembarcar en cualquier zona, lógicamente, pues oye, si desembarcamos en un territorio montañoso, etcétera, etcétera, va a ser peor, ¿vale? Conviene, creo que conviene desembarcar en sitios donde ya haya puertos construidos y nada, seleccionaríamos el sitio, seleccionaríamos con qué general de los que tenemos aquí queremos hacer la invasión y comenzaría automáticamente. Sí que os digo que las invasiones navales son difíciles, ¿vale? Son difíciles porque, por ejemplo, ¿no? Yo he intentado hacer... Bueno, en Persia me fue imposible, ¿no? Porque hay muchas montañas. Con Filipinas, cuando he tenido guerra con Filipinas, era muy difícil porque, a pesar de que tú llevas tropas, pues, fijaos, ¿no? Los filipinos tienen muchos batallones. Entonces, es difícil, ¿vale? Es difícil, depende de con quién estés peleando, es difícil conseguir los desembarcos exitosos. Sí he conseguido desembarcos muy exitosos en Holanda, me imagino que por su... porque son territorios planos, por su alto nivel de puerto, etcétera, etcétera. Por su cercanía, no sé si quizás incluso la distancia puede influir. Eso tengo que investigarlo un poquito más. Pero, bueno, la distancia que hay entre el cuartel general del general que ha seleccionado y el puerto al que quiera. Sí, hay que verlo, ¿no? Habría que verlo un poquito más en profundidad. A ver si sale ya una guía, una wiki. Pero, bueno, para que conozcáis las cosas básicas, ¿no? Bueno, tecnologías. Lo explico muy rápido, ¿vale? Es que ya el vídeo se ha alargado mucho. Tenemos puntos de innovación, ¿vale? Estos puntos de innovación van a servir para que cuando seleccionemos una tecnología, pues la investiguemos más rápido. Bueno, ¿cómo se consiguen los puntos de innovación? Con universidades, sobre todo. Y luego tenemos la difusión tecnológica. ¿Para qué es la difusión tecnológica? La difusión tecnológica nos permite investigar de forma pasiva tecnologías que nuestros vecinos ya han investigado. ¿Cuál es, vale? Si nuestro vecino ya ha investigado, pues, guerras napoleónicas, que será lo más normal del mundo, porque son franceses, pues nosotros poco a poco investigaremos esto lentamente. Bueno, lentamente o rápidamente, ¿de qué depende? ¿Cómo se consigue difusión tecnológica? Bueno, pues, mientras más alfabetizado sea nuestro pueblo, más rápido conseguiremos esa difusión tecnológica, más puntos de difusión tecnológica tendremos. En la pestaña Cultura, solo deciros que podéis ver si se pueden formar ciertas naciones. Por ejemplo, España puede formar Iberia. Normalmente, para formar diversas naciones nos hace falta haber investigado al menos nacionalismo. Aquí vemos nacionalismo. Por cierto, os voy a hablar de la colonización. ¿Vale? ¿Veis todos estos estados que están blancos por dentro, que están huecos? Son estados no centralizados. Es donde nosotros vamos a poder colonizar. ¿Cómo se coloniza? Pues hay que ir a las leyes y aprobar cualquier ley de colonización, ya sea reasentamiento colonial o explotación colonial. En el momento en el que hemos aprobado una de esas leyes, ya podemos colonizar. ¿Vale? ¿Cómo se coloniza? Pues imaginaos que vamos a colonizar las tierras que pertenecen a los nativos Fang. ¿Veis que hay múltiples provincias? Pues primero se... Nosotros enviamos ahí a nuestros hombres y primero se coloniza una provincia, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Os vamos a poner el punto de vista de Francia para que lo veáis mejor. que Francia ya empieza pudiendo colonizar. ¿Vale? De hecho, fijaos, ya se ve aquí que tenemos colonias, 633 días, ¿vale? 633 días, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es, bueno, aquí no sé si nos lo pone, todavía no nos lo pone, pero bueno, nos estamos adueñando del territorio de la tribu Ani que vemos aquí. Pudiera ser que esa tribu se enfade con nosotros y nos declare la guerra. Si nos declara la guerra, normalmente la vamos a ganar, y nos haríamos con todo ese trocito de territorio pues muy fácilmente. ¿De qué depende que se tarde más o se tarde menos en colonizar un territorio? Bueno, en primer lugar, depende de nivel de los asuntos coloniales, de qué nivel lo tengamos, si los tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y luego va a depender sobre todo de lo siguiente, de aquí vemos la fórmula, ¿vale? Crecimiento general colonial de 1,58. ¿Por qué? Francia está generando 3% de crecimiento colonial porque tenemos una población de 30 millones dividido entre el número de colonias, o sea, mientras más población tengas en tu país, más rápido vas a colonizar y mientras en menos sitios esté colonizando, más rápido se va a colonizar. Por ejemplo, si nosotros canceláramos una colonia de estas, vamos a ver, esta colonia, la cancelamos, veis que antes que esto tardaba 600 días, ahora tarda 316 días en colonizarse, ¿vale? Esto os puede ayudar para ser los primeros en ciertas zonas claves. No obstante, esta colonización al principio del juego, África se coloniza muy lento, ¿por qué? Veis aquí el penalizador, menos 90% de malaria, hay sitios donde tienen malaria y hasta que no investiguemos la tecnología quinina, esos sitios con malaria no vamos a colonizarlos, vamos, vamos a tardar un montón de tiempo en colonizarlos. Sin embargo, hay ciertos territorios como las reservas de nativos de Norteamérica y de Sudamérica que digamos que sí que es Argentina, pues puede empezar colonizando estos territorios rápidamente, al igual que México, Estados Unidos, Chile, ¿vale? Porque aquí no hay, en estos territorios no hay malaria, pero en África es complicado colonizar, hace falta investigar ciertas tecnologías por el problema de la malaria, entre otras cosas. Bueno, básicamente, ahí está explicado la colonización y ya el último punto, el último por fin de este tutorial de principiantes, ¿vale? Tutorial a nivel principiante, luego tengo vídeos por separado donde vemos cada uno de estos apartados más en profundidad. Pues, diplomacia va a ser una cosa que la vamos a ver súper por encima porque es de las cosas más complejas, ¿vale? Y, bueno, antes de nada, no sé si creo que lo he comentado antes, ¿no? Para interactuar con ciertos países, para conquistar cientos países, para declararles la guerra, para hacer jugadas diplomáticas, necesitamos tener intereses, ¿vale? Esto es Francia, estos son todos los intereses de Francia, como es una gran potencia pues tiene intereses en Estados Unidos, en México, en España, en parte de África, ¿vale? Para poder colonizar necesitamos tener interés en ese territorio, entonces, bueno, Francia no tiene problema porque tiene 15 intereses, pero si somos una nación pequeñita, tenemos uno, dos, tres intereses y debemos decidir dónde nos vamos a enfocar. Eso, bueno, los intereses nos van a permitir hacer jugadas diplomáticas. Las jugadas diplomáticas, todo esto, es lo que va a acabar probablemente en guerra, ¿vale? Y luego tenemos las acciones diplomáticas. Las acciones diplomáticas son las cosas normales, ¿vale? Oye, tener un acuerdo comercial, un acuerdo comercial, fijaos, esto es útil. Lo bueno del juego es que si pausas más o menos y pones el cursor por encima te va diciendo a ver si lo hace. ¡Joder! Me está troleando. Aquí, ahora. El tipo de pacto diplomático entre dos países que elimina los aranceles y el coste de la burocracia. Vale, esto está muy bien, luego podemos hacer el tema de de uniones aduaneras, podemos hacer una alianza. Ojo, cuidado, que al principio del juego solo se puede tener una alianza hasta que no investigamos mucho más adelante. Alianzas multilaterales no te deja tener más de una alianza que más cosas. Esto lo explico mucho mejor en otro vídeo, pero bueno, lo típico, mejorar relaciones, empeorar relaciones. Muchas veces vamos a querer empeorar las relaciones porque no podemos hacer una jugada diplomática con alguien con quien nos llevamos bien. Vale, entonces, si, por ejemplo, España, que se suele llevar bien con Portugal, pues ya desde, si vas a invadirla, tienes que, desde hace mucho tiempo, estar empeorando las relaciones. Si no, si quieres invadirla ya, hay una forma que es expulsar a los diplomáticos y te llevas super, te llevas mal con ese país, pero te hace ganar infamia, lo cual no es recomendado. Bueno, mejorar relaciones, pedir que sean tus vasallos, pedir que sean, hay un montón de tipos de vasallos, que si dominio, que si tributario, que si protectorado, ¿vale? Yo, ¿cuál os recomiendo que hagáis? ¿Vale? Marioneta. A mí marioneta me parece el mejor porque con marioneta te dan más ingresos, no pueden ellos hacer jugadas diplomáticas, es decir, no pueden hacer guerras por su cuenta y encima, si tú entras en una guerra, ellos te tienen que defender, ¿vale? ¿Qué tipo de jugadas diplomáticas os recomiendo? Bueno, súbditos, por ejemplo, España, España empieza con dos súbditos, Filipinas y Cuba, son dos estados marionetas, yo creo que es mejor tenerlos como estados marionetas, porque oye, tienen sus propios batallones, te ayudan en la guerra, te dan un 20% de sus ingresos, pero bueno, tú imagínate que no, que quieres que sean un territorio incorporado al estado y quieres anexionarlo, pues oye, te tienes que llevar mal con ellos, tienes que mejorar las relaciones y hacer una jugada diplomática de anexión, con Cuba nos llevamos bien, no podemos hacerlo, con Filipinas sí podemos hacerlo y directamente sería entrar en una guerra contra tu súbdito, pero en la que si ganas, el súbdito desaparece y te quedas esos territorios como territorios directamente tuyos, tendrás que incorporarlo gastando burocracia, pero desaparece el súbdito, por así decirlo, apertura del mercado no es demasiado interesante, cambio de régimen no, conquistar estados sí, sobre todo cuando os vayáis, intentéis conquistarlo en el estado, acordaos de la fase de maniobra que os he dicho antes, de añadir más objetivos de guerra, de intentar conquistar varios estados, ¿qué más hay por aquí? Humillación, sirve para bajar el prestigio, liberar el súbdito, para liberar los herejes de Estados Unidos y quiere liberar Cuba, declarar guerra a España para liberar Cuba, poner en su sitio un país, esto hace que tengan que devolver los territorios que ha conseguido en los últimos 10 años, tomar puerto, este es muy interesante, este es muy interesante, fijaos, hay muchos recursos, por ejemplo, voy a buscar el opio, a ver si encontramos el opio, el opio, ¿dónde se produce el opio? en la India, en la India y un poquito en Afganistán, en China, ¿qué pasa? es un recurso, veremos que a medida que pasa el juego hay recursos que se producen en X sitios y como no tengas territorios en X sitios, estás, con perdón de la expresión, jodido, no vas a poder conseguir eso nada más que comerciando y a veces el precio es demasiado caro y el opio, por ejemplo, el opio sirve como medicina para tus tropas y vas a pelear sin medicina y es un rollo, vas a tener más mortalidad, vas a bajar la moral, no lo sé, no sé ahora mismo la serie de maluses, pero no es lo ideal, ¿cómo podrías hacer? En vez de conquistar todos esos territorios, que es una locura, podrías hacer este casus belli o esta jugada de puerto, que os la voy a leer porque creo que lo explica mejor que yo, ¿vale? Puerto diplomático, un estado costero, o sea, si ganas la guerra, consigues un estado costero de una sola provincia con el fin de abrir el comercio con ese país, un puerto abierto permite a su propietario evitar aranceles, sin embargo, a comerciar con cualquier mercado de la misma región estatal. Los puertos abiertos que se vean sometidos a una ocupación hostil no otorgarán ningún beneficio mientras dure la ocupación. Aquí vemos que hay varios países, por ejemplo, Portugal empieza con un puerto comercial con Macao en China, ¿vale? Y no sé si vemos más ejemplos, ¿no? En Francia, pues empieza con puertos, con puerto comercial aquí con la compañía de las Indias, ¿vale? Incluso Portugal también, ¿vale? Etcétera, etcétera. O sea, eso puede ser muy interesante. Yo todavía no lo he puesto en marcha, pero puede ser un Casus Bellin muy interesante. Y el resto, transferir súbdito, quedarte con el súbdito de una persona, y lo he dicho, transformar en dominio y en marioneta. Son muy parecidos, pero ya que cuesta la misma, la misma, la misma cantidad de infamia, yo os recomiendo transformar en marioneta, porque así vais a tener más control sobre vuestros súbditos y más ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se me quedan detalles en el tintero, creo que el vídeo va a ser por lo menos de... Oh, Dios mío, una hora y media. Menos mal que es tutorial de principiantes. Pues luego tendréis encima los tutoriales más avanzados hablando de todos estos temas y analizándolos un poquito más en profundidad. Pues nada, chavales, espero que os haya parecido un vídeo interesante y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.